En la clausura del curso de producción cinematográfica que impartieron los especialistas Ana Hernández Castillo y Sandino Sarabia Binay, la secretaria de la Cultura y las Artes Loreto Villanueva Trujillo manifestó que 30 jóvenes de Canacín, Mérida y Tsukacá llegarán más allá de sus límites. En el Centro de Artes Visuales, la funcionaria felicitó a la nueva generación de talentos y reconoció el trabajo de los talleristas quienes filman una película en Yucatán. Quiero felicitarles a ustedes por ese reto que están tomando, porque hasta hoy vemos la cinematografía así como lejana, como que eso algunos nada más pueden, pero ustedes son esos algunos que sí van a poder y que nos vamos a sentir en Yucatán muy orgullosos de que ustedes sean prontores. Luego de los conocimientos adquiridos en el curso, Alexis Kokon Góngora de Tsukacá mencionó que ahora realizará con mayor certeza los proyectos del séptimo arte y video publicitario que tiene en puerta. Quiero empezar a manejar los formatos 4K, meterle el cine, ya le compré mi equipo para meterle, ya compré mi drone, tengo mi estabilizador, ahorita me falta una cámara, una 4K para meterle, ya producir. El taller se impartió en sesiones sabatinas, 4 virtuales y una presencial, el cierre en el Centro de Artes Visuales, donde se proyectó la película El monstruo de las mil cabezas, producida por Cinevinay, compañía productora fundada por uno de los talleristas. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.